Los últimos días para todo el grupo han sido difíciles. Ya van varias noches sin dormir, digamos cinco o seis noches sin poder dormir en absoluto. Claramente esto va dañando su tranquilidad, va dañando sus habilidades, su forma de comportarse. Es una sensación de paranoia, es una sensación de que alguien los persigue o que los observa. Cada vez que están a punto de quedarse dormidos, vuelve de nuevo y el corazón se acelera. Es una de estas sensaciones que realmente va más allá de lo normal. No han podido explicarlo, no han podido saber bien por qué. Es algo que les impide descansar completamente. Aunque ya lo hayan socializado entre ellos, no están seguros porque además ni siquiera es un sueño, ni siquiera es una persona que los esté persiguiendo. Seguramente ya terminaron su aventura y no es algo que esté claro. En particular esta noche, la mesa, en un último intento desesperado de dormir, consigue quedar profunda. Consigue por fin conciliar este sueño de una manera entempestiva además. De una manera en la que tal vez estén hablando algo y de repente el sueño les va dominando y se quedan dormidos como en este sopor cuando alguien está muy cansado. Además de poder dormir, tienen un sueño extraño y es un sueño lleno de imágenes que no están completamente seguros de algo que ha ocurrido en estas noches. Al parecer ese insomnio no es completo. Al parecer hay una parte de su consciente que actúa cuando ellos están intentando dormir. Mira, ¿qué pasa si en estas imágenes ellos han hecho cosas que no deberían estar haciendo? ¿Qué pasa si están siendo y andando completamente al contrario de lo que debería actuar su personaje? De lo que debería actuar cada una de sus clases? ¿Qué pasa si en una de estas imágenes incluso están cometiendo un crimen y están huyendo? Y ahora que recuerdan uno de estos días, tal vez hace dos, tres noches, cuando estaba amaneciendo, alguno de ellos estaba volviendo del baño y no recordaba muy bien porque estaba allí y se da cuenta que todavía tiene algo de sangre en los dedos y se limpia la nariz pensando como un acto de reflejo, tal vez se me vino la sangre. Pero no había nada y no le dio mayor importancia, pero sí recuerda que ha cambiado de ropa varias veces y ya no encuentra la ropa con la que acostumbraba a aventurar. ¿Será que hay algo más allá en este inconsciente? ¿Cómo podrán empezar a descifrar este pequeño enigma? Es posible que nuestros personajes, que en su mayoría y casi siempre son héroes, no sean tan heróicos como estamos pensando y tal vez en su inconsciente están reflejando toda esa maldad, toda esa cuestión de villanos a la que han estado combatiendo en las últimas aventuras. Finalmente, después de descansar, ellos se despiertan con un poco de ánimo porque el cuerpo por fin está mejor. Han dormido casi 12 horas seguidas en distintos lugares, los han acomodado, seguramente están en algún hotel, en algún bar, los acomodaron, los llevaron a un sitio para que pudieran descansar, así que no están entumecidos, no tienen este problema de haber dormido en una silla. Físicamente el cuerpo se ha recuperado. Se miran claramente entre todos y están con esta cuestión de, seguramente fue un sueño cuando llega un emisario, un mensajero, alguien importante o tal vez un mensaje de alguna manera que reciben ellos, hay una orden de búsqueda con el rostro de uno de nuestros personajes. Al parecer, un homicidio ha ocurrido. Yo soy Camilo, el máster. Esta es una nueva llamada narrativa. Ustedes ya saben, son pequeños ganchos que pueden utilizar en sus historias. La mayoría de ellos los trato de hacer con un tono un poco de suspenso y misterio. Algunos son un poco más épicos, pero básicamente es lo que me gusta narrar. Si les gustó, no olviden comentar, suscribirse siempre, compartir estas pequeñas guías que les pueden servir a muchos narradores novatos. Si tienen alguna idea y quieren compartírmela, que quieran de pronto un tema, algo particular de sus mesas que yo quiera que les narre de esta forma en estos videos, déjenme su comentario que con gusto lo haré. No olviden inscribirse también al Patreon. Por poco dinero van a poder aportar a la comunidad de Role en Casa, nuestra comunidad que siempre está recibiendo personas nuevas para enseñarles a rolear, para narradores que ya llevan mucho tiempo para que también narren a nuevos jugadores y jugadores que también puedan llevar mucho tiempo para que encuentren nuevas mesas, probemos nuevos juegos y aprovechemos las herramientas digitales para poder conocer y armar nuevos grupos de rol. También hay una mesa particular para padres y madres, familias roleras que quieren un espacio más tranquilo y seguro para sus hijos para enseñarles a roler. Así que vinculense, como les digo, compartan esto y muchas gracias por estar aquí. Hasta una próxima llamada narrativa.